Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios, y tenéis un link abajo en la descripción. Noticias, Bungie ha revelado ya por fin los modificadores de los campeones de la próxima temporada 15. Bastante interesante en mi opinión, ahora veréis, de cualquier modo también se han revelado los nuevos exóticos gratuitos de agosto con Twitch Prime y mucho más, así que pasamos por ello. Noticias de la semana Realmente importantes, al margen de eso ahora vamos a pasar a todas las novedades de esta semana en cuanto a recompensas y desafíos. Para empezar, si vuestro objetivo esta semana es iros a hacer la cámara de cristal en dificultad maestro, esta semana tenéis el desafío Desconocidos en el Tiempo, que es el desafío justo antes del encuentro de edición, el encuentro de los custodios. El lanzacohetes, venganza de Eze, en versión perdido en el tiempo, con una cuarta columna de ventajas y también con la posibilidad de añadir modificadores adepto experto, será la recompensa si completáis ese desafío en la dificultad maestro. El desafío, como os digo, es en la parte de los custodios y os pide derrotar a dos pretorianos, los dos pretorianos que aparecen todo el rato al mismo tiempo. Es decir, cada vez que aparecen los dos pretorianos, pues tenéis que derrotarlos al mismo tiempo con un margen de diferencia de 5 segundos. En menos de 5 segundos tienen que caer los dos pretorianos. Si cumpléis con los requisitos y completáis el encuentro, obtendréis venganza de Eze en versión adepto, perdón, perdido en el tiempo. Luego, por otra parte, si lo que os interesa es completar el asalto de ocaso gran maestro de esta semana, el que tenéis es terminal de perspicacia. Bueno, y recordad, también podéis hacer los normales, ¿vale? Y obtendréis esta semana en particular jurado ahorcado, la versión normal en el ocaso normal y la versión experto en la versión gran maestro. Os recuerdo también que está la lista de todos los asaltos gran maestro si os falta completar cualquiera o si queréis farmear, espina invertida, que en mi opinión es uno de los mejores y más sencillos para farmear en gran maestro. Como iba diciendo, la recompensa de esta semana es jurado ahorcado y podréis obtener la versión experto adepto en gran maestro. Recuerdo que Bungie nos confirmó que eventualmente, supongo que más pronto que tarde, añadirán un cambio para garantizar este tipo de armas exclusivas si las completas en gran maestro, lo cual creo que es más que merecido debido a la dificultad de la actividad. Y bueno, recordad que como no le podéis aplicar modificadores adepto experto, ¿vale? En mi opinión es un muy buen fusil de explorador, ¿vale? Para ser de explorador en particular, recomendado. Y bueno, suerte con ello y suerte con las recompensas. Cambiando el tema ahora, recientemente, como veis hace apenas unos minutos, al menos cuando grabo esto, han revelado ya los modificadores para campeones de la nueva próxima temporada 15. Aquí podéis verlos. Como veis, tenemos de nuevo el anti-barrera con fusil automático. También tenemos anti-imparable con fusil de fusión lineal y fusil de fusión normal. Tenemos sobrecarga con arco. Tenemos otro de imparable con fusiles de pulsos. Y otro de imparable con pistolas. Supongo que serán todos, quiero decir, no nos han mostrado más. Nos dijeron que nos los revelarían y parecen ser todos. Parece que tenemos varios de imparables. No sé si eso significará que veremos muchísimos más imparables. Pero bueno, tendremos más opciones en cuanto a esos campeones, como no. Pero en cuanto a los anti-barrera, como veis, solamente tendremos la opción de utilizar armas automáticas. Y en cuanto a los sobrecargas, solamente arcos. Es posible que haya algún otro modificador que nos sirva para campeones, pero que se trate de modificadores de habilidades o que funcionen de otro modo. Porque la verdad parecen pocos. De cualquier modo, estos son los que han revelado. Y como no, si revelan cualquier otra cosa, pues las cubriré aquí para vosotros. Una de las cosas que ayer discutimos era la posibilidad de que Asher había regresado. Y la verdad, había muchas pruebas de que sí, que se trataba de Asher. Por varias razones, ya las discutimos ayer. De cualquier modo, aquí veis una comparación del lado a lado del Asher Mir. Que conocíamos en IO, ¿vale? Junto con su ordenador, su máquina. Y aquí el Asher Mir que suponemos, ¿vale? Que ahora es una arpía. Junto con una máquina realmente igual. O sea, muy pero que muy similar. Y creo que, o sea, después de lo que hablamos ayer, esto casi parece una confirmación. O sea, bueno, mira. Antes, ayer, dudaba un poquito sobre la veracidad de eso. Pero tras repasar todas las pruebas que comentamos ayer, esto y tras hablarlo con vosotros también. Sí, me inclino más por la posibilidad de que definitivamente sea Asher. Sí, o sea, ya veremos, ¿vale? Pero sí, me inclino un poco más hacia que sí. Ahora, si quieres exóticos gratis, estos son los nuevos que puedes obtener con Prime Gaming. Recordad que podéis haceros lo de Prime de forma gratuita, ¿vale? Y luego cancelarlo para obtener todas estas recompensas de forma gratuita. O, bueno, si tenéis ya Prime, ¿vale? Pues recordad que podéis haceros con estas recompensas. Como veis, tenemos el gesto exótico este que veis de fondo en pantalla. Llamado Fuegos Artificiales. Tenemos la carcasa... ¿No pone el nombre por aquí? Debería poner el nombre por aquí. Pero bueno, tenemos esta carcasa exótica también. Esta Sparrow exótica y esta nave legendaria. Si os interesa haceros con estas recompensas, os dejaré el link a esta web. Debajo en la descripción en la que, como veis, también cuentan con un apartado de preguntas frecuentes. Por si tenéis cualquier duda en cuanto a cómo se consigue esto. Así que si os interesa, link en la descripción. Para comentaros un par de cosas más que he notado sobre lo que ocurrió ayer y que no hemos mencionado. Es que durante esta escena, durante el final, el epílogo, suena la banda sonora de maldición de Osiris. Lo cual creo que es un guiño interesante. Sea o no este Osiris, el Sabazún. O sea, si es o no Sabazún o si está influenciado, definitivamente trama algo. Y bueno, poniendo hipotéticamente el caso de que Sabazún de algún modo ha apartado a Osiris para tomar su lugar. Es posible que Osiris, de algún modo, también haya aceptado. Quiero decir, no tiene por qué haber sido por la fuerza. Osiris es muy inteligente. Incluso todo esto podría haber sido plan suyo. Él mismo sabía de muchísimos futuros, muchísimas posibilidades. Y también sabía que si compartía esos conocimientos, pues dichas profecías no iban a cumplirse. Osiris también es alguien que trama cosas desde hace mucho tiempo. Así que, como os digo, no quiero decir ni que sea el verdadero Osiris, ni que no, ni nada de eso. Ahora mismo solamente quería recordaros eso. El hecho de que Osiris es un personaje realmente inteligente también. Y que podría tener algo que ver con algunas de las cosas que han ocurrido este año. Ahora, otro dato interesante que quería compartir con vosotros, que me he fijado recientemente. Es que durante la cinemática se escuchaba la canción de la maldición de Osiris. Lo que, en mi opinión, hace más referencia a Osiris. Y no sé muy bien qué quieren decir con eso. O sea, obviamente vemos a Osiris ahí, al menos su forma. Ya creo que casi todos estamos bastante seguros de que o es Sabazón o al menos ha sido influenciado en gran parte por Sabazón. De cualquier modo, solamente quiero recordaros las profecías de Osiris. Osiris también profecitó muchas cosas, vio muchos futuros, muchas posibilidades. Y también es consciente de que si hubiese compartido X información con nosotros, pues no se habrían cumplido dichas profecías. Así que solamente recordaros que es muy inteligente. Trama cosas desde hace mucho tiempo. Y quién sabe si tiene algo que ver con los eventos que están ocurriendo detrás de escena. O sea, muchos suponemos, por suponer, porque es que ya os digo que no podemos hacer mucho más que suponer. Pero suponemos como que o ha sido secuestrado o ha sido apartado, incluso puede estar muerto. Pero mi opinión creo que es más que eso, ¿vale? Incluso podría llegar a haberse aliado con Sabazón. No quiero aliarse, no quiero decir aliarse, pero bueno, colaborar con ella de algún modo. Y hablo solamente de la cantidad de posibilidades que tenemos, ¿vale? Pero bueno, la verdad no es esa en la que me apoyo personalmente. Solo para deciros pues eso. Que Osiris también puede dar para unas tramas realmente complicadas. Así que veremos cuando lo vemos de nuevo. Por otra parte está el hecho de que seguimos viendo poseídos durante esta anulación. Lo que significa que de algún modo alguien tiene control sobre ellos. Los Vex no son capaces de simular seres oscuros o de luz, ¿vale? Para causales como ellos. Ni siquiera los renegados. Los renegados los simularon pues gracias a Curia. Que tenía control sobre los poseídos, ¿no? Y que estaba detrás de todo. Pero si supuestamente derrotamos a Curia, ¿cómo aparecen esos poseídos? Entonces la respuesta a eso, por lo que sabemos y podemos suponer, es que o es Sabazun directamente quien los controla. Y eso significaría que ya no necesita a Curia para controlar los poseídos. O por otra parte que no destruimos a la Curia verdadera. Que era algo que también dudábamos bastante. Así que ya veremos, ¿vale? Lógicamente aún quedan cosas que revelarse. Y la semana que viene ya nos darán algunas más respuestas. Al menos como mínimo tendremos un poco más de historia. Y ya la siguiente temporada 15. Así que bueno, tampoco os machaquéis mucho la cabeza pensando en qué podría ocurrir, ¿vale? Esperemos a ver cómo nos sorprenden. Y para terminar un dato interesante. Se podría considerar spoiler. Pero resumiendo, esta es una pequeña frase, una pequeña línea que no mencionó Lakshmi durante los diálogos de ayer. Esto lo sabemos porque a principios de temporada se filtraron todos los diálogos en texto, ¿no? Y hemos escuchado todo salvo por esa pequeña frase, ¿vale? En la que dice que... Y bueno, atentos, ¿vale? Ya os he dicho que esto es entre comillas spoiler, ¿vale? Si Bungie decidió cortar esta frase es quizás porque iba a dejarlo muy claro. ¿Vale? Pero dijo, esto no es lo que me dijiste que ocurriría. Y bueno, eso básicamente nos haría entender que Osiris, que es quien le ayudó a preparar el portal y quien ha estado aconsejando la idea más de esta temporada, pues le tendió una trampa, por así decirlo. De algún modo, pues la manipuló. Y bueno, ya os dije que la secta de la futura fue influenciada por Sabazun. Es decir, la red de la secta de la futura fue infectada por la cáncer de Sabazun. Así que, sí, fueron comprometidos. Y bueno, ya hablamos ayer más sobre el futuro de las facciones, el posible futuro, perdón. Y lo que podría ocurrir en muchas de las cosas realmente importantes que ocurrieron ayer. Si no lo checasteis, os lo recomiendo mucho. Pero por ahora, terminamos con las noticias. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que te hagas un muy buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.